Sí, sobre todo la victoria del equipo, otros tres puntos, 5-5 parece mentira, pero al final el equipo trabaja, el equipo compite, está demostrando que se puede hacer algo importante, pero con los pies en el suelo. ¿Qué significa para el equipo? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo explicamos al resto de la ciudad y al resto de España esto? 5-5 contra todo un Girona y para mi gusto el Cádiz muy superior, no habéis dejado hacer nada a su juego prácticamente. Bueno, sabemos a lo que jugamos, ellos son un gran equipo, seguramente estén arriba durante el año, pero hemos sabido contrarrestar sus armas, pero el equipo ha hecho un partidazo, ha corrido muchísimo, una vez más ha hecho un esfuerzo tremendo y ¿cómo explicarlo? Pues la verdad que no hay explicación, al final es el trabajo de mucho tiempo, se ve reflejado en el campo y con puntos, gracias a Dios, y seguir porque al final esto es la segunda, por desgracia vendrán rachas que no son tan buenas y tenemos que aprovechar para conseguir estos puntos. El equipo los lucha hasta el final, con el 1-0 necesitabas al público y lo tuvieron, y al último consigues también tu gol en el minuto 94. Sí, parece que estamos teniendo esa pizca de suerte que no hemos tenido en otros momentos, pero quizás es fruto más del trabajo y de la constancia del equipo que suerte. Hemos trabajado mucho, hemos estado muy juntos con el 1-0 y hemos jugado a lo que sabemos perfectamente que es jugar a la contra, una vez más Salvia ha hecho una carrera espectacular y bueno, el gol al final es una anécdota porque he tenido que empujarla. Pero ahora que se pique con Perea en los goles, que todo el momento ha partido, ¿cómo ha llevado? Bueno, ahora lo hemos dicho, que vamos a estar como un Messi cristiano, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Sabemos que es una racha, hay que aprovecharla, evidentemente no somos jugadores que vayamos a llegar a 20 goles, pero estamos metiendo goles, estamos bien de cara al gol y hay que aprovecharlo, ¿no? Cuanto es más mejor. En comparación con otros inicios de temporada, parece que el Cádiz ha empezado mejor físicamente, ¿no? Sí, hemos hecho un gran trabajo esta pretemporada, ahora durante la semana estamos trabajando bien y se ve reflejado, ¿no? Estamos muy fuertes, los jugadores que salen de banquillo ayudan muchísimo y la gente que se está quedando fuera incluso podría jugar de titular, es una competitividad tremenda la que hay en el grupo y seguro que vamos a estar todos muy bien. También encomiable los Perea y Salvi por la banda, pero atrás con Issa Carceleni y con justamente el Pacha que está haciendo partidas. Bueno, lo he dicho ahora en el vestuario, creo que para mí los cuatro mejores del partido han sido la línea de cuatro atrás, han hecho un partido tremendo, creo que prácticamente el Girona no ha llegado, los dos laterales hoy han sido un espectáculo, Pacha nos está dando unas clases magistrales de robo de balón. Nada, seguí con esta buena dinámica, estamos muy bien, estamos muy contentos y el martes viene otra guerra. El problema de esto es mal acostumbrar a la gente, ¿no? Que se acostumbra a ser líder. Está claro, está claro, es difícil estar arriba, es difícil, prácticamente imposible ganar cinco partidos seguidos, pero una vez más lo estamos haciendo y encima los cinco primeros, o sea que vamos a aprovechar, el martes vamos con todas las ganas del mundo a por el Alcorcón y con la ilusión de siempre.